Cuando la trompeta suena En aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones albas a su patria lleguen Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo ven y responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo ven y responderé Música Música Trabajemos por el maestro Desde el alba al visumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Música Cuando todo aquí fenezca Música Música Y que sea pasada lista y he de estar Música 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 Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Música 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 Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Música Música Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Música Música Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Música Quiero tu alabanza En lugar de tu quejar Música 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 Quiero tu confianza En la tempestad Música Música Y quiero que aprendas También a perdonar Música 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 Ahora siento Señor Tu presencia Música 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 Y tal parece que no puedes continuar Diga adelante que Cristo va a tu lado Alza tus ojos, Él te quiere tocar Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y ya al instante mi situación cambió ¡Suscríbete! Recuerdo los desvelos de mi madre Sentada, esperando mi llegar Cuando yo me iba, me abrazaba Y llorando, se ponía a rezar Llévala el mensaje a mi madre Dile que su hijo se salvó Dile que su hijo, el más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó No importa que me llamen, aleluya Yo siempre le daré gloria a mi Dios Porque Él a mí me dio la vida Con su amor, con su sangre, me lavo Llévala el mensaje a mi madre Dile que su hijo se salvó Dile que su hijo, el más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó Llévala el mensaje a mi madre Quisiera platicarles a mis amigos Los que andan como un día anduve yo Para presentarles a mi amigo Jesucristo por su gracia me salvó Llévala el mensaje a mi madre Dile que su hijo, el más rebelde Dile que su hijo se salvó Dile que su hijo, el más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó Música Lo divino, el humano Cobro vida Y el reino de los cielos se acercó Música El misterio de los cielos revelado Música El Mesías, Jesucristo se encarnó Música Su martirio, principio, en el pesebre Música Donde el mundo, egoísta, le mandó Música Música Pues no hubo un lugar de tan realeza Música Música Donde pudo su cabeza recostar Música Música Al que debo yo servir Vino a servir Vino a servir Vino a servir Música Al que debo yo buscar Me busco a mí Música Al que debo yo de amar Mi amor Mi amor primero Mi amor primero Música Música Por mis culpas Por entero Se entregó Música Al que debo yo servir Vino a servir Vino a servir Vino a servir Música Al que debo yo buscar Me busco a mí Música Al que debo yo de amar Me amo primero Música Música Por mis culpas Por entero Se entregó Música 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Música Música Y en santidad vivir Música Música Padre Solo a ti te ofrezco Música Música Y me postro en tu presencia, mi adoración, Jesús mi Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor, Jesús mi Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Música Quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, y en santidad vivir. Padre, solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, mi adoración. Jesús mi Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Señor, Jesús mi Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Música 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 Cuántas veces mire que la gente se burlaba de un siervo de Dios. Música Cuántas veces oí que decían, está loco, no escuchen su voz. Música Aquel hombre llevaba una Biblia, y hablaba de la salvación. Música Predicaba del fin del planeta, como huir de la ira de Dios. Música Música Más la gente se burla del hombre, y no escuchan su predicación. Música No me asombro, pues dice la Biblia, que la gente de Noé se burló. Música Más lloraron, cuando vino el agua. Música Y el diluvio, sus burlas cayó. Música 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 Predicaba contra la injusticia, y por eso mucho odio ganó. Música Porque todos los más religiosos, practicaban lo que el reprobó. Música Predicaba que en el día del juicio, no habría excusa para el pecador. Música Y por ser apegado a la Biblia, nadie quiso aquel predicador. Música Música Más la gente se burla del hombre, y no escuchan su predicación. Música No me asombro, pues dice la Biblia, que la gente de Noé se burló. Música Más lloraron, cuando vino el agua. Música Y el diluvio sus pulas cayó El día que se arrepintió mi hermano recuerde bien Que fue a Jesús el Señor a quien se entregó usted Y Dios en su grande amor su cuerpo sano también Entonces porque ahora hermano tiene otro modo de hablar Lo siento medio mundano y me acaban de informar Que usted ya con los hermanos ya no se quiere juntar Dicen que al culto usted viene no más cuando tiene ganas Que mucho trabajo tiene y así pasan las semanas Hermano no le conviene perderse por cosas vanas Hermano es grave su error No sea un mal agradecido Mire que en Cristo el Señor lo salvo siendo un perdido No olvide que el Salvador va a vomitar al que es tibio Si insiste en su rebelión y a Satan le da lugar No olvide que como león él busca a quien devorar Si pierde su salvación ya sabe usted lo demás Dicen que al culto usted viene no más cuando tiene ganas Que mucho trabajo tiene y así pasan las semanas Hermano no le conviene perderse por cosas vanas No quiere que nooler No quiere que no... Que muchoUCK Que muchoacao Hasta la失踪 Me com簡單 Y Utah Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Música Esperando mi Dios poderoso De que habites en mi corazón Música Y me llenes esta noche de gozo Y me llenes esta noche de gozo Y me tengas en gran comunión Música Bajarán las estrellas del cielo Música A buscar a los vivos y a los muertos A buscar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final Música 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 Música